¡FIRMES! Las Naciones Unidas jamás ha peleado. Tiene un plan. Rezar para que no nos necesiten. ¡Atacan! ¡Vamos, vamos! Le pido que se rinda. Seguiremos respondiendo. Si nos siguen atacando. Se da cuenta de que somos 20 veces más. ¡Chutados! ¡Corre! Van a dejarnos morir. Necesitamos refuerzos. Tenemos cosas mucho más importantes que hacer. Me importan una mierda esas cosas. Dígame qué tengo que hacer. Tenemos un papel en la historia. El suyo es justo ahora. ¡Ya vienen! ¡Fuera de ahí! ¡Fuera! ¡Fuera de aquí! ¡Fuera de aquí! Este es el mejor mungkin que nunca conozigo. Estáis de revisión. Gracias.